Bueno, ¿quién sigue? Yo, elíjame a mí. Ay, no mames, bueno. ¿Dónde quieren hacer? Upa, pues en Europa. Ajá. ¿Estrato alto? Sí. Y buena economía. A ver, a ver, hay una madre disponible. Jolines tía, esperas un bebé. Hostia, qué bueno. Ya estás agendado. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Y este quién es? No mames, se coló. No sé, me perdí. Ni modo, ¿dónde quieren hacer? Pura adrenalina, modalidad difícil. Ah, Latinoamérica, listo se van los dos. Oiga, no, ¿por qué los dos? Porque así es la vida. ¿Qué? Señora, espera mellizos. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo que mellizos? Pues sí. ¿Y ahora cómo le hacemos? Pues no sé. Ya sé, tengo una idea. ¿En serio? Si confía, voy por leche y cigarrillos. Bueno. Ay, ya nos quedamos sin papá. Sí, pura adrenalina. No mames. Señora Pugé. Guaya. Felicidades están sanos. Guaya, ¿y Europa? Sí, pura adrenalina. Bueno, ya que, esto no es tan malo. Ajá. Voy a relajarme, y todo va a estar bien. Pues sí. Digo, ¿qué tan malo podría pasar? Hijos, perdónenme. Mamá. Ojalá que sean felices. Oye, brother, despierta. Ay, ¿qué pasó? Estamos tú y yo, contra el mundo. Guaya, pura adrenalina. ¿Y ese ruido? Estamos chiquitos. Y ahí nos conocía los dos. ¿Y mi mamá? Ya no estaba. Ay, ya se acabó el tiempo. No, doña, denos más. No mocosos a dormir. ¿Y por qué tan temprano? Puede que mañana los adopten. Ay, ¿será esta la vencida? Está difícil, bro. Pues sí. ¿Y si nos escapamos? ¿Y de qué vivimos? Mentalidad de tiburón, criptomonedas. No puede ser. Estos son los niños. Buenas tardes. ¿Y por qué hay dos? Porque somos mellizos o no ve. Qué vulgar. Bueno, ¿nos va a adoptar? A ti no, queremos a tu hermano. ¿A mí? Ja, 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 ja. Si no nos vamos los dos, no se va nadie. ¿Es verdad, niño? No, adópteme. ¿Qué? Pues ya está decidido. Juan, ve a recoger tus cosas. La decepción, la traición hermano. Todo es parte del plan. ¿De qué hablas? Me gano su confianza. Ajá. Y luego les quito dinero. No puede ser. Me escapo, y nos escapamos de este lugar. Upa la lupa. Cuando escuches a alguien gritar. Pura adrenalina. Eso, ese voy a hacer yo. Bro, no te demores. Hijo, esta es tu nueva casa. Upa. Y este es tu cuarto. Todo esto, para mí. Y te tenemos un regalo. Buenas tardes. Ay, muchas gracias. Y ya tienes colegio. Tengo que, hoy tenemos nuevo estudiante. Buenas, mamá, ¿pueden venir unos amigos? Pues claro. La verdad es que, me gustas. Tú a mí también. Hijo, ya dos años contigo. ¿Cómo pasa el tiempo? Feliz cumpleaños. Mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Pues claro. ¿Qué le pasó a mi hijo, doctor? Está bien, solo está borracho. Ay, bueno. Muchas felicidades, Juan. Gracias, maestra. Hijo, feliz cumpleaños 18. Gracias, ma. Te tenemos un regalo. No puede ser. Lo que querías, te vas a estudiar a Europa. Adiós, familia. Hijo. No te demores tanto. No. Hermano, no te demores. Perdón por mentirte. Lo siento, pero ya eres mayor de edad. ¿Y dónde voy a dormir? Es tu problema. Y si viene Juan, ¿dónde me va a encontrar? Arriba las manos. ¿Y pa' qué? Los voy a robar. Ay, no, qué miedo. Pues sí, denme cinco pesos. No puedo, tengo las manos arriba. Señor, decidase. Sí, sí, perdón. Bueno, no se preocupe. A ver, bajen las manos. Ahora tú y tu novia denme cinco pesos. Oye, bro, ella no es mi novia. ¿Qué? ¿Cómo que no? Tengo algo que decirte. No puede ser. Dígame la verdad, ¿hay otra? Pues sí. No, ¿qué hice? ¿Daña nuestra relación? Todo es su culpa. Esto me recuerda a algo. Todo es su culpa. ¿Y yo qué hice? Si no hubiera nacido, su papá estaría aquí. Bueno, fue parecido. Chicos, no mames. ¿Me prestas cinco pesos? ¿Y qué pasó con el robo? Sabían karate. No mames, ¿tú no sirves pa' esto? Supongo que nadie. ¿Cómo te convertiste en esto? Pues. Mamá, ¿dónde estamos? Ya le dije, venimos de visita. Pero aquí no hay nadie. No pregunte, espéreme aquí. Pues bueno. Y nunca volvió. Upa la lupa. Pues sí. ¿Y luego qué pasó? Hambre, tengo hambre. ¿Quiere paleta? Hijo, no te juntes con él. Ahí. Niño, ¿tienes hambre? Mucha. Y yo tengo comida. ¿Me da? No, no quiero. ¿Y por qué? Las cosas no se piden. Las cosas se quitan. Y pues fue ahí. No mames bro, qué triste. Pero la verdad es que... ¿Nunca has robado? ¿Y cómo sabes? No mames, todo el mundo sabe. Mira ladrón, ¿ya volvimos? Entonces esas veces, deme todo lo que tenga. Hoy no ladrón, mañana. Los voy a hurtar. Ja ja ja, toma cinco pesos. Esto es un asalto. Todo tiene sentido. Sí bro, al final se te quiere. Ladrón, queda detenido. ¿Y por qué? Pues por ladrón. ¿Qué está pasando? Alto ahí, él no fue. Ah caray, hay otro ladrón. Esto está muy inseguro. Bueno, tengan cuidado. Estoy muy fachero. Oiga, deme todo lo que tiene. Ladrón, hoy no tengo... Nada. Rápido deme todo. Pero me costó mucho. Su vida vale más. No puede ser. Usted elige. Yo no le voy a dar nada. Eligió mal. Ay no, esto está muy inseguro. Pues sí. Hay que tener cuidado. Tienes razón. ¿Que no me quiten mi tesoro? ¿Cómo me lo quitaron a mí? Amigo, ¿qué haces? Es que no es justo. Amigo. Dame el celular. ¿Pero Lola? Es que tú tienes dinero. Te conozco hace tiempo. Pero me quitaron mis cosas. Lola, no lo hagas. Lo siento. Pero no tanto. Hermano, ¿qué haces? Porque a ti no te han robado. Pues no sé. Es que no es justo, que a mí sí, y a ti no. ¿Y por eso lo haces? Es absurdo. Usted gana más que yo. Bueno ya, esto tiene que parar. ¿Y cómo? Pues echándole la culpa a otro. A ver, ¿quién tiene la culpa? Pues yo no, él la tiene. A mí también me la hicieron. A mí me quitaron todo. Calma todos, ya sé quién la tiene. ¿Quién? El único ladrón de aquí. Yo. Si él la tiene. Además él es pobre. Y no se baña. Entonces por todos, el ladrón se va del pueblo. Todo es su culpa. Bueno, ya recojo mis cosas. Amigo, ¿qué haces? Ya me tengo que ir. Pero si tú no hiciste nada. La gente olvida rápido. Antes de irte, ¿me puedes decir por qué nunca robaste? ¿Por qué? Las cosas se quitan. Niño, ten. Pero, ¿las cosas se quitan? Al que te las está regalando. Y tú mismo no te robes. Tus valores. Sí, el rayo McQueen. Papá, ¿me compras el rayo McQueen? Hijo, no hay ni pa' comer. Ahora menos pa' juguetes. Oye, niño. Buenas tardes. ¿Está bonito tu carro? Pues claro, es el rayo. ¿Me lo prestas? Chamaco miado como se dice. Por favor. Pues claro, toma. Bueno, ni quería. ¿Espera qué? Si al rayo le gusta compartir, a mí también. Sí. ¿Me lo devuelve? No mames, no paso ni tiempo. Lo extraño. Tienes que dárselo, no es tuyo. Sí, jefecito. ¿Y por qué no te lo compran? Es que soy pobre. ¿Y qué es eso? Es como tener ganas de papitas. Ajá. Y no poder comprarlas. No puede ser, te pareces al mate. ¿A quién? A este. Ja, 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 pues sí. Toma, juguemos a los carros. Sí, liri. Rún, rún. Cuchadurú. Juan, ¿qué haces aquí? Estoy jugando con mi amigo. Buenas tardes. No, no, hay que irnos ya. ¿Pero por qué? No te juntes con esta chusma. ¿Pero? Pero nada. Amigo, papá, ¿qué es chusma? A ver cómo te explico. Ajá, chusma es cuando hay alguien muy guapo. No puede ser. O gente inteligente. O sea que le dio envidia. Pues claro. Le doy cinco pesos por la chatarra. Solo eso. Pues sí. Hijo. Sí, apá. Vas a entrar a estudiar. Por fin. Yo no pude estudiar, así que aprovechalo mucho. Bueno, apá. Hoy tenemos nuevo estudiante. Hola a todos. Apá, saque diez. No me digas que me van a dar la beca. Este diploma es para un ejemplo de superación. Apá, lo logré. ¿Y por qué debería contratarlo? Sé un chingo. Contratado. No mires, no mires. No estoy mirando. Ya puedes mirar. Hijo. Papá, esta es nuestra nueva casa. Pero, yo nunca te di nada. ¿Por qué me das todo esto? Porque nunca me faltó comida. Ni un te amo. Hijo, quédate aquí. Ya vengo. Bueno, apá. Sí, y, y, el rayo McQueen. Papá, estás aquí. Está durmiendo. Ah, bueno, tome su pago. Gracias. ¿Quiere irlo a ver? No, no. Pues debería. Está como malito. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Su trabajo es cuidar a mi papá, o darme órdenes. Pero, señor. Esta gente. Juan, ¿qué haces aquí? Estoy jugando con mi amigo. Buenas tardes. No, no. Hay que irnos ya. Pero, pero nada. ¿Por qué hiciste eso? Eso no lo hace el rayo. Estabas con pura chusma. ¿Y qué chusma? Son gente vulgar. No puede ser. Y son mala gente. No, ¿y mi mate? Seguro ya te lo robaron. Tienes razón. ¿Usted es el padre de Juan? Pues sí, ¿para qué me llaman? Señor, su hijo está rebelde. Ajá. ¿Le responde a los profesores? Upa. Y le pego a un compañero. ¿Y cómo están sus notas? Están bajitas. ¿Qué? Ya mismo lo regaño. ¿Y de lo anterior? Sí, sí. Explíqueme esto. Ya no quiero ir al colegio. ¿Y cómo va a hacer dinero? Solo piensas en eso. Estoy tan decepcionado. No papá, mira, te hice un dibujo. Es patético. Bueno Juan, ya te aguantamos lo suficiente. Ajá. Estás expulsado. Me vale. ¿Cómo que te vas de la casa? Sí, pero tranquilo, que no me llevo tus cosas. Pero eso no importa. No, lo que importa es el dinero, ¿cierto? Ya te digo que te va a encantar. ¿Tú crees? Sí, sí. Hazme caso. Deme dos dosis. ¿Me puedes dar más? Pasa el dinero. Pero no tengo. Entonces pasa la camisa, yo la vendo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Que la pases. Buenas. ¿Quiere comprar este carro? Pero si es... ¿Por cuánto la vende? Por un poco de comida. Hola chicos, saquen una hoja. Facilito. Muy bien, ahora pongan el nombre. Ja ja ja, hoy se estudié. Excelente, ahora la fecha. No mames ni que fuera ingeniero, pero bueno. Y ahora pongan. Examen sorpresa. ¿Qué? Ja 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 ja. Dios, soy yo otra vez. Si no sobrevivo, siempre me gustaste. ¿Qué? Bueno, primera pregunta. ¿Val y burger? ¿Cuánto pesa el sol? Ja 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 ja. Sí, buenas. Este es el salón de Felipe. Mamá. Qué pena profesores que... El niño está cumpliendo años. Ajá. Y queríamos compartir este pastel. ¿Pastel? De fresa. Chicos, se pospone el examen. Sí, es un milagro. Ya no me gustas tú, ahora me gusta Felipe. ¿Qué? Felicidades al cumpleañero. Ja ja ja, gracias. ¿Entonces lo salvaste? Sí, ahora soy un héroe. Ese es mi sobrino. Ja ja ja, pero gracias a quién. Qué grande mami. Bueno, esperemos a tu papá. Hola a todos. Hola querido, ¿por qué la demora? Estaba en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo así? No entiendo. Yo no soy el papá de Felipe. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo pudiste? No suelo preguntar esto, pero porque quiere falsificar la prueba de paternidad. Estoy cansado de mi familia, quiero irme con mi amante. Ja ja ja, entiendo. Entonces la enfermera dijo que no era el padre. Querido. ¿Tienes algo que decir? Lo siento mucho, solo fue una pequeña aventura. ¿Qué? ¿Y todo el tiempo que perdí? Por favor no digas eso. Felipe, ¿por qué dañaste mi vida? ¿Y ahora dañaste mi vida? Te odio. Lo siento niño, pero no te puedo llamar sobrino si no eres de mi sangre. Tío. Papá, mamá, ¿qué pasó? ¿Acaso no lo entiendes? No, ¿y quién es usted? Soy el rencor, y estás solo. No me gusta, quiero estar con mi familia. No acabaste de escuchar, ellos te odian. Pero... Y encima en tu cumpleaños. Pero aún tengo a mis amigos. Ya te darás cuenta que no es verdad. No, todavía tengo a mis amigos. Felipe, ¿por qué hablas solo? Perdón, profe. Hablando de Felipe, vamos a hacer el examen. Ja ja ja, igual ya estudié. No, hoy ya no nos queda tiempo. Vengan el domingo. ¿Qué? Todo es culpa de Felipe. Sí, tiene razón. Pero amigo... Iba a ser más difícil. Por tu culpa. Sí, ya déjanos en paz. ¿Por mi culpa? Ajá. ¿Que los deje en paz? Sí, eso dijeron. Que me odian. Ahora me crees. Pues claro. Entonces déjame guiarte, toda la vida. Bueno. Hijo, lo siento. Mamá. No sé por qué dije eso, pero él es tu papá. Y si él no te quiere, yo sí te amaré toda mi vida. Lo juro. Mamá, yo también. Nada de eso. Nunca perdonamos. Déjame en paz. Quiero estar solo. Muy bien. ¿Él es el chico antisocial? Sí, ni te le acerques. Hola, mucho gusto. Me llamo Lucía. Mi nombre es Felipe. Pues mucho gusto. ¿No te gustaría salir esta noche? Hum, pues... Una persona nueva, es una persona que te puede hacer daño. No, vete de aquí. Excelente. ¿Quién podrá ser? No sé, a mí nadie me visita. Siga. Hola, hijo. ¿Cómo encontraste mi casa? Eso no importa, solo me vengo a despedir. ¿Despedir? ¿No te veo hace 30 años? Y solo me queda un mes de vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso no importa, pero no puedo morir, sin pedirte perdón. Papá, yo te... Y lo más importante, es guardar el rencor que te hizo daño. Papá, yo te odio. Maravilloso, mi mejor estudiante. ¿Y ahora qué sigue? Pues nada, solo te queda morir. ¿Entonces así fue mi vida? Sí. Rencor, ¿cómo haces que tanta gente muera por ti? Pues muy fácil, creen que su felicidad depende de las otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias!